Bueno, pues lo ha contado perfectamente. El año pasado se recaudaron 75.500 millones de euros por el impuesto del IVA, con el 21%. Lo que pedimos es que hagan un esfuerzo, igual que han hecho otros países europeos, de una reducción del IVA general del 21 al 19 y del IVA turístico del 10 al 7%. Eso supondría, según hemos hecho cálculos en Madrid Foro Empresarial, unos 7.000 euros en los bolsillos de los consumidores, que sería muy importante para reactivar el consumo. Se calcula que el turismo representa el 15% del PIB nacional y el 13% del empleo, aunque probablemente sea mucho mayor si consideramos otros sectores relacionados. Dada la importancia que tiene en nuestra economía, debería ser una prioridad para el gobierno, ¿no le parece? Bueno, es una prioridad para el gobierno y para las comunidades. O sea, si sumamos, por ejemplo, lo que significa el turismo de compras en Madrid, y a nivel nacional exactamente igual, junto con lo que representa el IVA, el turismo, estamos hablando de un 25% del PIB. ¿Qué se gasta la comunidad de Madrid entre turismo y comercio? Pues, representando el 25% del PIB, no llega al 1% de su presupuesto. Luego, no todo, que tiene toda la culpa el gobierno, pero también las comunidades. Se le ha prestado poco presupuesto al turismo y al comercio que van de la mano, con todos los subsectores que van por detrás. Aquí los políticos, yo creo que, sinceramente, quitando la administración más cercana, que es el ayuntamiento, las comunidades y el Estado lo han hecho muy mal, y eso está abriendo una brecha en la solución entre España y el resto de Europa. En concreto, cuéntenos en qué consistió y cómo ha funcionado ese plan de impulso al turismo que puso el gobierno en marcha. Pues, no ha funcionado y se quedó corto y muy cicatero. Nosotros necesitamos, si no somos capaces, si el gobierno de la nación no es capaz de dedicar su tiempo, que se lo pagamos nosotros, y su salario, que se lo pagamos nosotros, a crear medidas para sacarnos de este agujero en el que nos han metido una crisis sanitaria, pero también nos han metido unas no soluciones que no han existido. Nosotros hemos hecho una batería de propuestas que lo único que hacemos es copiar lo que hacen otros países. ¿Por qué aquí, dentro de ocho meses, tenemos que empezar a devolver los ICOs, cuando en el resto de los países son dos años de cadencia y siete para devolver? Aquí es uno de cadencia, que le garantizo que los bancos se van a echar las manos a la cabeza, porque lo va a devolver muy poquita gente, y siete años de devolución. Aquí estamos todo el día negociando los ERTE, porque se negocian de trimestre en trimestre. Alemania ha dicho, oiga, los ERTE hasta diciembre de 2021. Bueno, aquí tienen a la COE enredada en una negociación permanente de alargamiento de ERTE, cuando tendría que estar la COE proponiendo otra serie de medidas y el Gobierno apoyándolas, porque son de sentido común, no solo la bajada del IVA, sino las cotizaciones sociales. En Alemania no pueden superar el 40% de la base salarial. El impuesto de sociedades a las empresas que han perdido más del 40% en el primer semestre del 2020, hay que simirlas del impuesto de sociedades. Todas esas son medidas que aquí no es que no las olamos, es que nos hemos puesto a hablar de ellas. Solo ha habido ICOs y ERTEs, pero eso tiene que ir abrazado de un montón de medidas. ¿Qué pasa con el pago de los arrendamientos? Aquí no se han hecho los deberes, y eso nos está distanciando de las soluciones que se están dando en Europa, y así va Europa mucho mejor que nosotros, que nos estamos quedando atrás. Pero usted lo acaba de decir, sería muy fácil. ¿Por qué no copiamos de Europa de los sitios donde lo están haciendo bien? Sería lo más fácil, ¿no? Bueno, porque aquí estamos pendientes de que si las señales de tráfico son machistas o no son machistas, en esta situación que es absolutamente dramática, estamos pendientes si tumbamos la cruz del Valle de los Caídos, o si Bárcenas hace seis años le quitaron no sé qué papeles. Oiga, a la sociedad civil, al ciudadano, a los empresarios, a los trabajadores, les interesa cómo llegan a fin de mes. Entonces, no les interesa todo lo que está dedicando el tiempo el Gobierno a esos temas. Se está creando una crispación, que yo veo muy mala salida, y la sociedad tiene un límite. Y yo creo, antes hablabais que tenemos unas tragaderas. Yo creo que nos han anestesiado y necesitamos líderes de la sociedad civil para espabilar a la gente y exigir a los que estamos pagando, que son a los políticos absolutamente mediocres, de todos los partidos que tenemos alrededor. Lamentablemente, así es. Don Hilario, en el momento en que el Gobierno decretó el confinamiento obligatorio, hoteles, hostelería, transporte de viajeros, agencias de viajes, otros servicios relacionados, comercios, se vieron absolutamente paralizados. En el momento en que se levantó esa obligatoriedad de confinamiento, ¿en qué situación se encontraron y cómo han transcurrido desde entonces hasta ahora? Pues mire, el Gobierno nos obliga a cerrar por decreto tres meses prácticamente. Pero sí nos obliga a seguir pagando las rentas de nuestros locales. Me da igual que sea un hotel, que una mercería, que una tienda de ropa o que una zapatería. Hemos tenido que seguir pagando las rentas al cien por cien, salvo cuando el casero ha tenido la propiedad voluntad de negociar. Pero bueno, en el mejor de los casos has llegado al cincuenta por ciento. Has seguido pagando, en el mejor de los casos, el cincuenta por ciento de tu renta en unas economías que estaban ya cogidas con alfileres, porque no nos olvidemos que ya teníamos una crisis incipiente por otra serie de razones. Cuando nos hemos podido desconfinar, que sería alrededor del 10 o 15 de mayo, nos hemos encontrado en que nos hemos ido vaciando para pagar esas rentas, unos ERTE que nos han venido muy bien, un ICO que nos guste o no lo tendremos que devolver a partir de abril, y una demanda que no existe, una demanda que no existe. ¿Qué han hecho en los otros países? O incentivar esa demanda, o ayudarte en el tema de los alquileres, que aquí se ha dado una patada para adelante, decir, no, oiga, usted paga el cien por cien, pero hay una moratoria de dos años o de cuatro años, no sé exactamente en cuánto, pero al final acabas pagando el cien por cien, cuando te ha obligado el Gobierno a cerrar. Oiga, en Italia, a la gente y a los locales que les han obligado a cerrar, me da igual que sea un hotel o un comercio, lo que usted haya tenido que pagar realmente a la propiedad del local o del hotel, se lo deduce en los próximos cinco años del impuesto de sociedades. Aquí se ha oído algo de eso. Es lógico lo que estamos pidiendo. Oiga, usted me obliga a cerrar, usted tiene que asumir los costes que significa cerrar. No, no, no los tengo que asumir yo, cuando al final hemos tenido el confinamiento más duro de toda Europa y los peores resultados. Algo hemos hecho mal y no, y desde luego el Gobierno, pero la sociedad civil también lo ha hecho mal, porque este verano lo hemos hecho bastante mal, la juventud y tal, y estamos como estamos. Hagamos un poquito de autocrítica a todos. Así estamos, y esto no ha terminado, lo peor está por venir, más vale que ustedes, desde las organizaciones empresariales, los foros empresariales, sigan reclamando esa ayuda al Gobierno, que de momento no está dando. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intacables. Javier, más que reclamar unas ayudas, primero lo que necesitamos es diálogo y políticos que quieran escuchar. Hoy, ni tienden puentes para dialogar y mucho menos para escuchar. Eso es lo malo, que ni siquiera escuchan. Cuando se propuso desde un primer momento esas mesas conjuntas de negociación, de aportación de ideas, y me da la impresión de que no les han hecho ningún caso. Y los países que se han apoyado los empresarios están saliendo antes. Así es, no tenemos más que mirar cómo lo hacen los que lo están haciendo bien y copiar. Don Hilario, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Besar. Gracias.